qué tal amigos buenas tardes y estamos ya aquí en las oficinas del abogado douglas t para contestar sus preguntas de inmigración en pocos segundos más el abogado estará ya aquí con nosotros para poderlos ayudar en vuestras inquietudes sobre el candente tema de inmigración pues ya está el abogado aquí con nosotros y vamos a estar listos para responder sus inquietudes así que amigos pueden irse conectando gracias a las personas que ya están comenzando a conectarse para este show que lamentablemente la semana pasada no pudimos pues porque era transcribir y nosotros también queríamos ir a comer pavito no así abogado claro que sí bueno todo bien todo bien gracias a dios bueno saludos a todos y bueno como siempre gracias a progreso hispano por brindar ese servicio tan importante de la comunidad como se sabe hay muchos preguntas muchos dudas sobre la ley de inmigración en este momento y aquí estamos para contestar cualquier pregunta cualquier duda que ustedes tienen espero que todos tuvieron un feliz thanksgiving feliz día de acción de gracias pero aquí ya ahora regresamos para contestar sus preguntas gracias a este largueta por conectarse con nosotros y ya le voy a transmitir su pregunta al abogado que dice lo siguiente estela argüera que sabe del tps bueno gracias estela por esta pregunta y sólo para ver cuántas preguntas tenemos tengo que ver cuánto tiempo tengo para contestar los siete preguntas sí sí entonces hay que contestar rápidamente como se sabe los abogados les gusta hablar hay que hablar ya brevemente gracias por su pregunta no sé el tps es un estatus temporal protegido para gente de ciertos países por ejemplo ahora tenemos para el sabor honduras nicaragua en el pasado y para honduras y para honduras y lo de lo que dijo la inmigración es que va a dar una extensión de seis meses y significa que van a extender de enero de 2018 hasta junio de 2008 la cosa que no sabemos y todavía estamos esperando las noticias es para la gente que tiene el tps cómo va a renovar su permiso de trabajo estaba chequeando el sitio de internet hoy día de la inmigración para instrucciones de cómo va a renovar los permisos y todavía las instrucciones no están y por eso ya vamos a tener que esperar me imagino unos días más yo no sé cuánto tiempo para recibir una respuesta porque ya para todos los permisos se vence yo creo que el 5 de enero tengo que chequear para estarse un por ciento seguro pero ya se vence el 5 de enero de 2018 y por eso me imagino que todos están preocupados solo han dado una extensión para el tps de honduras para seis meses normalmente dando una extensión de un año y medio a 18 meses y la gente de honduras están preocupados que lo mismo que pasó para nicaragua va a pasar para honduras lo que pasó para nicaragua es que bueno en como junio la inmigración dijo bueno vamos a dar una extensión de solo seis meses más para nicaragua y ahora dieron la noticia de que solo van a terminar tps para nicaragua en enero de 2018 y están dando una extensión de un año más para la gente de nicaragua hasta enero de 2019 para salir del país y espero que lo mismo no pasa para honduras pero vamos a tener que ver han dicho posiblemente van a hacer lo mismo para el salvador no sabemos eso mismo le iba a preguntar que está pasando con el salvador porque hay mucha gente que está preguntando sobre eso y para el salvador no vamos a recibir ninguna noticia del tps lo más temprano sería como enero de 2018 como los fines de enero normalmente la inmigración hace un anuncio dos meses más o menos antes de cuando se vencen ya los permisos y lo del salvador ah lo siento imagina que los medios de enero lo del salvador ah creo que se vence el 8 de marzo ah o 9 de marzo ah si pero como usualmente dan eh la respuesta como dos meses antes dos meses antes no entonces como el 9 de enero algo así ah los medios de enero vamos a tener ya alguna noticia del salvador ah espero que no lo terminen porque bueno como la gente sabe las cosas en honduras las cosas en salvador especialmente esos dos países siguen bien difícilmente ah y por eso vamos a tener que esperar para las noticias y gracias ya ah ah tengo clientes en la misma situación en este momento están esperando para ver que es lo que va a pasar y por esa razón si hay algún cambio hay mucha gente que yo conozco que bueno por ejemplo del salvador que han tenido tps desde como dos mil o algo así llevan bueno dieciocho años casi ah casi dos décadas de renovar su permiso cada diez de ocho meses vale la pena hablar con abogados ahora para ver si hay algunos otros opciones hay otros opciones hay unos estatus legales si es la visa U si es la residencia bueno vale la pena hablar con un buen abogado para ver si hay otras opciones si piensa que van a terminar su tps casi siempre casi siempre podría haber alguna otra ruta como lo dice usted no lo mejor y desafortunadamente no casi siempre hay varios casos en que yo hablo con gente y tengo que decir bueno no importa lo que hace no 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 hay ninguno otro ruta para mucha gente que tiene tps están llegando al punto de tener hijos que son ciudadanos de los estados unidos que van a cumplir 21 años y si ya tiene una entrada legal o si vive en un lado donde el tps cuente como una entrada legal a los estados unidos o como una admisión entonces ya bueno para esta gente puede aplicar para la residencia basado ya en sus hijos que tienen 21 años pero siempre que la persona haya entrado legalmente al país correcto para bueno no siempre hay una excepción que sería como de 245 y si alguien hizo una petición para para la persona antes de 2001 otra excepción sería en california yo creo que michigan también porque para para por ejemplo para aplicar para la residencia basado en que tiene un hijo que tiene más que 21 años y ha sido en los estados unidos normalmente ha sido una entrada legal a los estados unidos si entró con visa turista por ejemplo en 2000 algo así o si ha viajado fuera del país y ha regresado legalmente con lo que se llama parole un permiso para viajar la cosa en otras partes del país por ejemplo en california tengo que chequear exactamente donde aplica esa parte de la ley pero las cortes federales han dicho que el tps cuenta como una entrada legal a los estados unidos por aplicar para la residencia por ruta de hijos o esposo o esposo o algo así está hablando hoy día con un cliente que fue aprobado el permiso para viajar para su esposa y ella va a viajar fuera del país y va a regresar legalmente para que podamos aplicar para la residencia pero para él no es posible que él viaja fuera del país y por eso posiblemente nosotros vamos a intentar hacer este argumento que el tps cuenta como una entrada legal como admisión a los estados unidos por para que él pueda aplicar para la residencia basado en su hijo que tiene 21 años ok gracias abogado le pedimos a nuestra amiga patria viga y la estrada que me envió un comentario sobre una pregunta que había hecho hace ella como dos eventos anteriores por favor que se conecte para que me ponga bien la pregunta para poder ser la formula ok vamos a contestar una pregunta aquí de alguien que dice nombre omitido que dice lo siguiente soy sudana americana lesbiana y quiero casarme con mi novia que es de colombia en estos momentos estoy viviendo allá pero queremos regresar a estados unidos en unos meses queremos regresar a estados unidos en unos meses entonces puedo peticionar por ella donde me debería casar en colombia o usa bueno eso es una buena pregunta y a varias partes a esta pregunta y algo bueno para contestar la pregunta primero es que donde tiene que casarse en los estados unidos o tiene que casarse en colombia la ley de inmigración dice que en general si cuenta un matrimonio en colombia es valido también en los estados unidos entonces ya si se casa en la corte o si se casa en una iglesia si es un matrimonio legal en colombia entonces ya es un matrimonio legal aquí en los estados unidos la única cosa diferente es que su acta de matrimonio en este caso va a salir en español y va a necesitar a pedir una traducción al inglés y nosotros puede pedirle un notario allá en colombia o puede traducir cuando viene por acá a los estados unidos la otra cosa y mi consejo para usted sería que habla con abogados lo más pronto posible sobre el proceso porque la cosa es que si ustedes por ejemplo se casan en colombia y su esposa nunca ha venido a los estados unidos hay un proceso para que viene legalmente y viene con su residencia la cosa de este proceso es que este proceso dura normalmente bueno desde cuando empieza hasta cuando su esposa ya tiene la visa para que pueda entrar al país con lo que se llama la visa inmigrante que es la residencia este proceso dura como nueve meses hasta un año y por eso cuando está planeando y pensando en que es lo que va a hacer necesitas saber que este proceso no solo bueno será dos o tres meses algo así no es un proceso un poco más largo vale la pena de hablar con abogado ahora para ver cuáles son los próximos pasos si sería mejor casarse primero o aplicar para la visa de prometida eso sería otra opción posiblemente un poco más rápida posiblemente no y ya como yo le dije bueno vale la pena de hablar con abogado para ver que sería la ruta mejor gracias abogado vamos a contestar otra pregunta aquí de Amílcar Cardoza que dice lo siguiente si cancelan el TPS el número de social también vence o sigue vigente bueno gracias Amílcar eso es una buena pregunta y para contestar su pregunta el número de seguro social solo es válido si tiene un permiso de trabajo o la residencia o la ciudadanía esas tres cosas son pruebas de que usted tiene estatus legal para trabajar aquí en los Estados Unidos y esto es el problema del problema normalmente especialmente con lo que se llama Iverify si por ejemplo cancela el TPS y sigue viviendo aquí después de cuando se vence el TPS si vive aquí indocumentado el número de seguro social ya lo puede usar pero no tiene un permiso de trabajo y si trabaja para un empleador que tiene Iverify o algo así no va a salir que usted tiene permiso para trabajar y esto normalmente es el problema con esto el número de seguro social claro sigue válido pero ya los beneficios del permiso de trabajo no siguen gracias abogado gracias Amílcar por su pregunta este largueta tiene otra preguntita aquí la señora que preguntó hace unos momentos dice yo viajé con un parole para El Salvador con el TPS ella que inicialmente lo que dijo es que que sabía del TPS y ella ha viajado si posiblemente si ella tenía esposa o esposo que ya ha sido ama o hijos que tiene más que 21 años que son ciudadanos entonces posiblemente ya es elegible para aplicar para la residencia y bueno posiblemente Hay otras opciones, pero necesitaría hablar con un buen abogado para confirmar si o no es elegible. Y usted puede llamar si gusta también aquí al abogado, que la primer consulta es gratis, abogado, donde lo pueden llamar. Y el número de teléfono aquí es 704-940-9128, 704-940-9128. Gracias, abogado. Vamos a contestar a otra pregunta de Manolo Miraflores del Perú, que dice lo siguiente. ¿Qué información debe proveer un indocumentado si es detenido? Bueno, gracias Manolo por esta pregunta. Y me imagino que está preguntando qué es lo que puede proveer a la policía o a la inmigración si es detenido o no estoy... Sí, si es detenido por inmigración, me imagino que es. Bueno, mi consejo siempre para los clientes que están aquí indocumentados, claro, no puedo darle el consejo de que puede seguir viviendo aquí indocumentado. Pero yo le puedo dar el consejo de cómo prepararse en caso de que tiene contacto con la policía o con la inmigración. Abogados ya diferentes tienen opiniones diferentes. Mi consejo siempre es que si alguien no tiene una licencia, ni permiso de trabajo, ni nada para mostrar su identidad de los Estados Unidos, vale la pena traer con usted su pasaporte. La razón es porque, por ejemplo, la policía necesita identificar quién es usted. Y sin un pasaporte, sin algo para mostrar quién es usted, ellos no saben si usted es, bueno, persona sin record criminal, persona con orden de arresto, persona con la historia de ser, bueno, narcotraficante. No sabe. Y por eso, mejor, especialmente aquí en Charlotte, que alguien lleva un pasaporte con sí mismo si no tiene una identificación. Otros abogados dicen no porque este pasaporte ya es una prueba de que es de otro país. Pero yo creo que normalmente es mejor llevarlo. Depende de abogados. Gracias, Manolo, por su pregunta. Gracias, abogado. Vamos a contestar otra pregunta de Mireia Tamayo, que dice lo siguiente. Tengo una petición en trámite por mi esposo, que es residente, por lo que estoy en Ecuador, porque tengo el castigo hasta el 2020. Mi hijo es ciudadano y cumple sus 21 años en enero del 2019. ¿Es mejor esperar o hacer un nuevo trámite cuando mi hijo cumpla los 21 años? Bueno, gracias. ¿Y su nombre otra vez? Mireia. Mireia. Gracias, Mireia, por esta pregunta. No sé exactamente cuándo hizo la petición su esposo, pero asumiendo que lo hizo recientemente, normalmente la petición para una esposa de un residente de los Estados Unidos, para ver la aprobación de la petición, estamos viendo un tiempo de un año, más o menos. Y por eso ya se hizo recientemente, posiblemente será como los primeros de 2019, antes de tener la aprobación por la inmigración. Después, tiene que esperar para que su fecha de prioridad esté vigente. Es como está en una línea esperando, y hay que esperar normalmente como un año más. Y por eso ya tiene el castigo hasta el 2020. Me imagina que estará aprobado y su fecha de prioridad estará vigente cuando llega ya al 2020. Cuando su hijo cumple 21 años en enero de 2019. Bueno, para que él hace una petición para usted y para que usted reciba la residencia, igual, estamos hablando de como un año más o menos para el proceso. Y por eso, bueno, yo no veo ninguna razón para que su hijo hace una petición para la residencia para usted, porque probablemente, bueno, si hizo la petición de su esposo que es residente hace un año, entonces ya será mucho más rápido el proceso. La otra cuestión es que si tiene el castigo de 10 años, no sé si tiene el castigo permanente para que no haya ningún perdón para 10 años, o el otro castigo de 10 años que permite que, bueno, aplica para un perdón en cualquier momento. Y por eso ya no sé para cuándo en 2020. No sé si, bueno, son los primeros de 2020, el fin de 2020, yo no sé. Vale la pena, Mireia, de hablar con un abogado para ver si vale la pena aplicar para un perdón o simplemente esperar para que pase ya los 10 años. Pero ya, bueno, una respuesta más breve es que probablemente no vale la pena que su hijo hace otra petición para usted. Aparte, bueno, si su esposo es de mal salud o algo así, piensa que posiblemente hay una posibilidad de que va a fallecer o, bueno, solo Dios sabe qué es lo que va a pasar, pero probablemente ya no vale la pena. Pero igual, para asesorar mejor su caso, vale la pena hablar con un abogado. Gracias por su pregunta, Mireia. Gracias. Amigos, aún tenemos unos minutos para poder ayudarles con preguntas que ustedes las pueden hacer a través de nuestro Facebook Live. Y vamos a contestar aquí otra pregunta de Francisca Sarmiento que dice lo siguiente. Mi prima es ciudadana y se la llevaron a México cuando era pequeña. Ella ahora está acá en Estados Unidos trabajando y tiene una niña de tres años nacida en México. ¿Cómo podría ella traérsela o qué trámite tiene que hacer? Bueno, eso es una buena pregunta y recientemente yo he manejado un caso parecido. La respuesta depende de cuál fue la edad de su prima cuando su prima ya salió del país. Si su prima me imagina que era pequeña, tenía menos de 10 años, algo así, cuando salió para México, entonces probablemente su hija no califica automáticamente como ciudadana de los Estados Unidos. Porque la ley dice que para la hija de su prima, para que califique automáticamente para ser ciudadana de los Estados Unidos, cuando nació, su mamá, su prima, tiene que haber vivido aquí cinco años antes del nacimiento de la niña. Y si ella no cumplió cinco años aquí en el país, yo creo que dos después de la edad de 14 años, entonces, bueno, su niña, su hija, no es ciudadana de los Estados Unidos automáticamente. Será necesario que su prima hace una petición para la residencia para su hija, porque la ley dice que la hija de un ciudadano de los Estados Unidos que tiene menos que 21 años, que ya, que, bueno, que si la hija tiene menos que 21 años, entonces la ciudadana, la prima, su prima en este caso ya puede hacer una petición para su hija. Este proceso va a durar más o menos un año. Es una petición para lo que se llama la visa inmigrante, la residencia. Va a tener que traer a la niña al consulado en Ciudad Juárez. Va a necesitar conseguir el permiso del papá, todo esto. Pero cuando ella va a la entrevista en Ciudad Juárez, van a aprobar la petición para la residencia. Ella entra al país como residente, pero el momento en que ella entra al país, ella califica para la ciudadanía. Ella automáticamente es ciudadana de los Estados Unidos. Es algo un poco diferente, un poco raro bajo la ley, porque no nacía como ciudadana y no tiene que hacer el proceso para aplicar para lo que se llama naturalization. No tiene que tomar el examen de la historia de inglés, nada así. Pero ella, porque su mamá fue ciudadana y porque ella entra al país como residente cuando tiene menos que 18 años y va a vivir ya en la custodia legal de su mamá, ella recibe la ciudadanía, no sé cómo se dice, apurada, expedited, pero ella recibe a la ciudadanía el momento en que ella entra al país. Automáticamente. Automáticamente, sí. Eso es lo bueno. Recomiendo que, y probablemente eso es lo que va a necesitar hacer, aplica ya por el proceso en el consulado. Bueno, hace una petición para ella y 130, después se aplica para la vice-immigrante, ella va a ir a la entrevista en Ciudad Juárez, entrar al país con la residencia, y después de que ella entra, vale la pena aplicar para dos cosas. Primero, un acta de ciudadanía para la hija, para que tenga prueba de que ella es ciudadana de los Estados Unidos. Y segundo, que aplica para un pasaporte de los Estados Unidos. Y con esas dos cosas puede viajar fuera del país, ya, bueno, puede vivir aquí, todo esto. Muy interesante, ¿no? Sí, y algo importante de estos casos, y todos los casos de la gente que son ciudadanos, mi recomendación siempre es que si no nació aquí, y es que si tiene ciudadanía de otro país, vale la pena conseguir un acta de ciudadanía. Porque hay casos en que el Departamento de Relaciones Exteriores, Department of State de los Estados Unidos, da a alguien un pasaporte, y dice que la persona es ciudadana de los Estados Unidos, pero USCIS, que es la inmigración aquí en los Estados Unidos, dice, no pensamos, no creemos que esta persona es ciudadana. Y tenemos casos en que las dos agencias del gobierno, uno dice que la persona es ciudadana de los Estados Unidos, otro dice que no. Es algo bien raro, pero por esa razón, siempre vale la pena aplicar para un acta de ciudadanía en este caso. Gracias, amigos, por conectarse y estar escuchando las respuestas que el abogado Douglas está dándoles a las personas que están haciendo sus preguntas o que nos han hecho llegar sus preguntas a través de inbox. Ya saben ustedes, pueden conectarse cada jueves a partir de las 5 y 30, solamente es por 30 minutos que hacemos este programa para ayudar a la comunidad. Vamos a contestar aquí otra pregunta de alguien que entiendo por qué lo puso anónima. Dice lo siguiente, Tengo tres años con mi residencia vencida, pero no he salido del país. ¿Puedo renovarla sin algún problema? ¿Aún puedo seguir trabajando con la residencia vencida? Tiene tres años con su residencia vencida, pero no ha salido del país. Entonces quiere saber si puede renovarla sin algún problema. Bueno, eso es una buena pregunta. Y hay como dos aspectos a esta pregunta. Lo primero es que la ley de inmigración dice que tiene que tener un permiso de residencia vigente. Pero yo tengo muchos clientes que por cualquier razón han permitido que la residencia se vence. Y el problema es más, no se puede viajar fuera del país y no se puede conseguir un trabajo, no se puede renovar su licencia. Eso es lo importante. Pero la otra cosa que es importante es que aun si se vence su tarjeta de residencia, todavía no es como un permiso de trabajo. Es diferente con la tarjeta de residencia. Un que se vence sigue siendo residente permanente de los Estados Unidos. Hasta cuando la inmigración quita su residencia. Necesitaría tener corte de inmigración. Necesitaría quitar su residencia. Sería algo totalmente diferente. Entonces ya en este caso, su tarjeta de residencia está vencida. Todavía es residente. Simplemente ya su tarjeta está vencida. Vale la pena de aplicar para renovar su tarjeta lo más pronto posible. El otro problema es que cuando usted va para aplicar para un trabajo con la tarjeta de residencia vencida, probablemente van a decir, bueno, no se puede trabajar porque su tarjeta de residencia ya está vencida. Y por eso vale la pena aplicar para renovarlo lo más pronto posible. Para recibir su nueva tarjeta va a durar entre como seis y ocho meses, posiblemente un poco menos. posiblemente un poco más. Y por eso vale la pena hacerlo lo más pronto posible. Vamos a suponer que al respecto de esta pregunta abogado, que esta persona que tiene tres años con su residencia vencida y se inmigración, digamos así, se da cuenta de que esta persona anónima tiene su residencia vencida porque quizás hicieron una redada y él enseña su residencia, pero está vencida tres años. ¿Qué pasaría en esos casos? En esos casos, probablemente, bueno, posiblemente hay algún cargo criminal que la inmigración pueda poner por no tener un documento válido. Pero probablemente en esa situación la inmigración va a chequear sus huellas y será más que nada algo inconveniente. probablemente porque tiene la residencia ya vencida van a chequear sus huellas y van a decir, paga dinero, aplica para renovar su residencia, nada más. Pero yo no sé. Depende totalmente de los oficiales de la inmigración y bueno, posiblemente van a arrestar a la persona para chequear las cosas. Yo no sé porque hay casos en que ciudadanos los Estados Unidos están arrestados por la inmigración. Entonces hay que renovarlo. Y en realidad un documento tan importante como este es imposible. Difícilmente nosotros las personas, los inmigrantes, deberíamos dejarlo vencer. ¿No es así? Sí. Pero entendemos que a veces hay situaciones pues que pasan, ¿no? Sí. Y no es barato. No es barato ahora. Es 590. Solo los honorarios de la inmigración para renovar su tarjeta de residencia. Más el fidel abogado. Sí. Se contrata abogado. Sí. Porque si la persona tiene problemas, debe contratar un abogado. Sí. Sí. Y especialmente ya lo bueno de la residencia es que pueden renovar por internet y si tienen tarjeta de crédito, pueden usar tarjeta de crédito para pagar. Si por cualquier razón no tienen dinero o cash en la cuenta, ya pueden usar una tarjeta. Sí, eso fue algo muy bueno que hicieron, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Vamos a contestar otra pregunta. Todavía tenemos aquí un minuto. La pregunta de Yolanda Moreno de México que dice lo siguiente. Yo tengo residencia permanente que adquirí por medio de mi esposo, un ciudadano americano. Queremos ir a México a pasar una temporada. ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera del país? Bueno, gracias, señora Yolanda, por esta pregunta. Y eso es una buena pregunta. Y en general, la residencia, en general, alguien que es residente permanente de los Estados Unidos no puede pasar más que seis meses fuera del país. Si pasa más que seis meses fuera del país sin regresar, la inmigración puede poner los cargos de que usted ya abandonó su residencia, de que usted no tiene la intención de seguir siendo residente permanente de los Estados Unidos y abandonó su residencia. De todos modos, si usted quiere pasar algo de como... Bueno, México es un país que está claro cerca de los Estados Unidos y puede regresar, puede cruzar por la frontera, pasar un día en El Paso, un día en Brownsville, cualquier lado. Y, bueno, puede pasar un día cada cuatro o cinco meses y regresar para México para que la inmigración sara que no tiene la intención de abandonar su residencia. Pero tengo, por ejemplo, un cliente que quiso ir a Australia por el trabajo de su esposo para dos años. Y ellos ya son de México, pero son residentes de los Estados Unidos. Y antes de ir a Australia, aplicamos para un permiso para que ellos puedan quedar fuera del país hasta dos años. Necesita aplicar para ese permiso como cuatro o cinco meses antes de cuando quiere salir del país. Pero lo bueno para ellos es que, bueno, los permisos salieron como 500 y algo. Y fue, bueno, más barato para aplicar para estos permisos para viajar fuera del país sin regresar para dos años que comprar, bueno, un boleto cada seis meses para regresar de Australia a los Estados Unidos. Un boleto de mil dólares, dos mil dólares, algo así. Eso es algo para planear. Si tiene planes de regresar, bueno, cada cinco, cuatro o cinco meses, algo así, sería bueno. Y si no tienen esos planes, entonces ya vale la pena hablar con un abogado sobre este permiso que permite que quede fuera del país y que no pierda la residencia aunque ha quedado fuera del país. Bueno, gracias, abogado. Muy buenas noches y a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy y que nos enviaron sus preguntas. Muchísimas gracias por estar en vivo con nosotros. Bueno, gracias por todas las preguntas. Aquí estaremos la próxima semana y gracias, como siempre, al Progreso Hispano por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.